6.700 de la ciudad de Nacén, Taino. ¡Sí! ¡Muchas gracias! El doctor Pazón de la provincia de León, en la balanza, con 24 euros, 500 euros. ¿Cuál? Pero Jero también empezó. El doctor Pazón de la provincia de León, Taino. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Estamos en el centro de la provincia de León, Taino? ¡No! ¿A qué vítima? ¡No! Ahora la vi también acalabrás, la estamos bien. Pero cuando sí, en el rato... Cuando sí, en pereza... ¿Cuántos días después de la provincia de León? Segundo se puede dar, primera vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! 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 ¡Vamos, Jairo! ¡Dale, Jairo! ¡Dale, Jairo! ¡Dale, Jairo! No me canso, boludo. ¡Dale, Jairo! Todavía está engaged usando el este antich secretly. ¡Ne dold Drapera! ¡Ne dold Drapera! ¡A rebelde Drapera! ¡Orgukenntié검itos! ¡Ne dold Drapera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias!